¿Qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal y estamos ya en el examen de Slayer Faltan 3 minutos para que empiece La vez pasada había grabado la parte del examen Perdí el examen y no pude grabar la presentación de inicio Pero ahora sí la puedo grabar de inicio Hay 3 más personas esperando el examen prácticamente Y el único requisito del examen es ser humano Ser nivel 15 y pues esperar al momento que inicie el examen, ¿no? Lo feo es que el loot del Hand Demon me lo pueden perrear esos chavos Entonces voy a tratar de rifármela macizo para perrearles el loot Literal, mi único objetivo en este momento es perrearme el loot Y a partir de ahí hacer el examen Primero perrear el loot, luego terminar el examen, ¿saben? Me da miedo que lo lleguen a atacar antes de que empiecen con las otras misiones Pero bueno, prácticamente van a ver un resumen de todo el examen Y todos los diferentes pedos que hay que hacer porque son diferentes pruebas No sé cuántas personas somos en total pero somos varias 3, 6, somos 8 Creo que 8 vamos a ir al examen Entonces realmente dudo que pierda ahora Siento que ahora todos vamos a poder derrotar al Hand Demon con muchísima facilidad Nos mandan al examen y spawneo solos, ¿se imaginan? Neta, me dan ganas de llorar La primera misión de ella es encontrar la katana de esa chica Es muy sencillo, está acá atrasito A mí se me hacía muy complicado el hecho de que no me anunciaran en dónde estaba la katana Pero la encontramos muy fácil la primera vez que traté de hacer el examen y fallé La verdad este juego trae una dificultad muy elevada, ¿eh chicos? Entonces no lo subestimen bastante El objetivo es tratar de hacer speedrun todo y ya al final compramos las... Compramos los vendajes Aquí simplemente trata de matar a 10 demonios de estos sencillitos superices, miren Facilito Los mandamos para el cielo ¡Bestia! Esa postura está super cool tirarla ahí en el cielo, la neta Es de mis cosas favoritas tirarla ahí Le brincamos a ese ¡Bum! ¡Bestia! ¿Y si o no había combo chido? Me equivoqué Es que no se tiraba la postura Las ruedas Siento que trae como un mini delay, ¿saben? Al tirarse Siento que trae un delay ¡Wow! Increíblemente alto, la verdad No sé por qué pasará eso Pero se me hace que es con la que más se me batalla Dar los golpes, la verdad O sea, bueno, no que es la que más se me batalla Sino que trae como que mucho delay No sé explicarlo ¡Bum! Estas posturas están, Dios mío, hermosísimas, ¿eh? La verdad En este juego me encanta como se ven todas las posturas Ah, se están invitando a la party Para no hacerse daño ¡A la madre! Capaz todos empiezan a soltar chingazos Y me madran a mí, ¿eh? ¡A la madre! Oye, qué jodido que me maten en el examen, ¿eh? Estaría reculeisísimo eso Voy a apartarme mejor de lado No voy haciendo que bestia me chingan Ah, me invitaron a la party Perfecto Igual voy a estar dentro Prefiero no recibir chingazos La neta, los random Si ellos lo matan igual me lo cuenta a mí, ¿no? No, no me lo cuenta a mí, bestia Tengo que... O no sé Creo que tengo que rematarlo yo 100%, ¿eh? Os imagino que será el que le hace más daño A ver, voy a esperar que lo termine Ah, no, sí me lo cuenta, ok Ya, sí me cuenta la skill, chicos Menos mal Eh... Voy a ir a comprar full vendajes Porque igual perdí un poquito de vida Voy a tomarme una poción de estas Y ya los demás lo voy a comprar de vendajes Está bien cool, la neta Me gusta mucho el sistema de que Todo lo que pasa dentro del examen Como que se queda dentro del examen No sé si me explico A ver, me gusta muchísimo eso La neta Es como de que todo el farmeo se queda ahí dentro Y eso me fascina de este juego Ojalá la comida esté en el mismo lugar de la vez pasada Aquí ya con esta vieja Con la de la siguiente misión Nada más hay que recolectar una manzana Una fresa Y una... Y un plátano O una banana Como quieran llamarle Ya después de ella es matar a otros demonios acá Pero... Por lo general Hay que hacer diferentes misiones dentro del examen Y la misión final es matar al handemon Pero la mayoría de misiones normalmente son matar a demonios O sea, lo normal Pero tienes tres vidas Porque pues si está canijo, eh Muy canijo Me imagino que la maestría de cada objeto También será nivel 100 Lo máximo Bueno, antes El nivel máximo en este juego era nivel 160 No sé si las maestrías también Me imagino que ya todo lo habrán limitado a nivel 100 Ok, no le hice daño Perfecto Esto está muy cool, chicos Si van en parte y no se hacen daño Eso está muy chingón Se me ha olvidado comentarlo y eso también Bestia, en equipo está bien fácil, eh La neta Bestia, no le... Ay Ese perro ya lo farmeó el ataque del Tomioka Ya, esta es la última misión Y aquí es contra el handemon El handemon Buaf Aquí sí está muy pesadito, la verdad, eh Está pesadín Pero yo creo que entre los dos la rifamos fácil, eh Ahora no perdí ni una vida Este Tanjiro Qué rifado anda, la neta Qué rifado anda este Tanjiro Ese grito, cómo quita vida LOL Voy a curarme rápido en chinga Voy a tomarme una de esas de regeneración No, no me la pude tomar ¡Tanjiro! Viste, está fuerte Está bien pesado el handemon, eh Viste, viene por mí ¡Fion! ¡Corre! ¡Corre, Tanjiro! Nah, sí está fuerte ¡Ah, Tanjiro! ¡Corre! Viste, está bien fuerte el handemon, la neta, eh Incluso entre dos sí está pesado Minimo, me tocó el papel de Tanjiro a mí El Tanjiro de papel ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Bestia, ese grito me acaba de sacar toda la vida LOL, eh! Súper exageradamente ¡Bestia, me mató! Ese grito sacó un montón de daño, eh Voy a tratar de hacerle haciendo daño Para que no se le baje la vida en lo que llega el Tanjiro ¡Ja, ja! ¿Cómo me volteó a ver el Tanjiro? ¡Ah, se está curando! Tienes toda la razón, Tanjiro Ok, ok, no pasa nada, Tanjiro Tienes toda la razón No podemos dejar que se cure después de todo el esfuerzo que hicimos Juntos, la neta, no podemos ¡Ah! ¿Un saltito cada quien o qué, Tanjiro? Oye, no te quieres arriesgar mucho Un saltito cada quien, yo digo Y la rifamos ¿No? A ver ¡Ay! ¿Eso? ¡Ah! ¡Y ya llega el otro, güey! ¡Naaa! ¡Pinche de relleno! Ese güey de insecto, neta, eh Literal rellenazol, güey ¡No! ¡No pude agarrar el Jaori! ¡Ja, ja, ja! ¡Había un Jaori! ¡Qué zarra! Nomás agarré la katana De agua Pues bueno, chicos El único loot que sacamos Fue la espada de agua No lo veo mal Pero, bestia Había un Jaori Realmente no sé qué Jaori era Creo que era el Jaori de la De la Shinobu, güey No estoy seguro, la verdad ¡Ah! Esta espada Tiene más resistencia Que la de Que la de viento, eh A ver Equip directamente Para que ya se me pongan el 2 Ahí está Salió el diálogo ¡Congratulations por completar La final Chelection! Bla, bla, bla ¡El uniforme! ¡Ah! ¡Qué perro se vio! ¿Cómo se da? Le añadió ¡No manchen! ¡Ah! ¡Me dieron el cuervo! ¡Kamado Tanjiro! ¡No manchen! Lo malo que es de noche No se vio cómo me llegó El cuervo a la cabeza ¡Lol! O se vio esto bien cool La escena de día Cómo llegaba el cuervo ¡Hala! Puedes enviarle un mensaje Con el cuervo Escribe el nombre del jugador Con el que quieres hablar ¡Órale! ¡Qué cool! ¡Oh! Si le das click Lo... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí mismo le puedes pedir Misiones ¡Qué cool! Dios mío Amo el juego este ¿Quest? No, quest Ah, no hay misiones Ok Customiz 600 Robux Por volverlo cholo Gente que si nada más Se le pone un arete Y ya Voy a llorar Neta, eh No vale la pena Si nada más Para algo tan chiquito Pero vamos a comprar Ah, el cuervo Trae variantes Ah, perro Un pichón El pajarito del cenizu Estará ¡Ah, ja, ja! Un loro ¡Ay! Creo que esto es el del cenizu Pero este Pero se ve bien Se ve bien gordo Bestia Está bien obeso Yo me lo imaginaba así Chiquito Yo creí que Bueno, a ver Se le puede poner gorro Se le puede poner lente Se le pueden poner Las plumas doradas Se le puede poner Un Haori Puede ser Haori De Tomioka, ¿no? A ver Viste, creí que iba a haber Un poco más de personalización Pero me imagino Que es porque Para testers Como el juego Está cerrado aún ¿Y un qué? Un coño Ah, una bufanda Trae camisa Del cruz azul Ese, güey Qué cool Creo que me voy a quedar Con el loro, ¿eh? Pero pues bueno, chicos Prácticamente esto ya sería Todo de este video Quería mostrarles Full el examen Y aparte Pues miren Me traje la personalización De las mendigos Cuervos, ¿eh? Al final me quedé con el loro Porque siento que es el que Quedó más bonito Decorado También el cuervo Queda muy bien El cuervo y el loro Me encantan los dos La verdad Ya con Toda la trayectoria Que hay Ya con haberme Ya no ser Ya ser slayer Ya no tener la ropa De Ben 10 Wow Es como que Otra cosa, ¿saben? La verdad Este juego me fascina Este juego lo amo Ya quiero que salga Para todo el público Ya quiero que salga Todo el contenido Que tiene que salir En este juego Y realmente Está increíblemente fino La verdad Amo este juego Y pues bueno chicos No me quedan más que decir Que no olviden dejar su like Y suscribirse Que me ayudan un montón Apoyan bastante la verdad Aparte que me costó mucho el cuervo Y no me quedan más que decir Que los espero en el siguiente Directo Que en Twitch hay directos diarios O en mi siguiente video Que probablemente sea el miércoles Adiós 1, 2, 3 There's a zombie On your lap There's a zombie On your lap There's a zombie On your lap We all want zombies On our lap